¿No? Muy buenas tardes, alumnos, espero que todos estén bien en sus casas. Hoy tenemos un tema muy importante en desarrollo personal, así que voy a compartir la pantalla nuestro tema, chicos. Es un tema muy interesante que es la constitución. La constitución política, chicos, es la carta magna de la República del Perú. ¿Qué contiene los derechos y deberes de todos los ciudadanos peruanos? Esta ley fundamental es la base del ordenamiento jurídico nacional. Así es que es muy importante, chicos, la constitución. Si no hubiera constitución, chicos, nosotros no tuviéramos los nuestros derechos, por ejemplo, derecho a la vida, a un nombre, a un apellido. No había nadie que nos respalde. como podemos ver acá, chicos, definición. La constitución política son leyes fundamentales de los estados modernos que se sistematizan, ordenan, el poder político. Y es muy importante, chicos, establecer ordenamientos jurídicos y reconocer derechos fundamentales para que todos los ciudadanos vivan en armonía. Ver, chicos, también es muy importante que sepan que la constitución consta de doscientos seis artículos, dieciséis disposiciones finales y transitorios, ordenados en seis títulos. Así es que es muy importante, chicos, que usted sepa todo el contenido de la constitución. ¿Alguien de ustedes ha visto la constitución, ha leído constitución? Recuerden, chicos, que así como un preámbulo y una declaración. Pero, chicos, ¿alguien ha visto una constitución? Acá podemos verlo. Miren, así es un librito donde está nuestro derecho, chicos. Hay normas. A ver, a ver, Jimenita, ¿me escuchas bien, Jimena? Sí, mis. Entonces, mi amor, es un problema de tu internet, mi amor, porque tus compañeros sí me escuchan bien. Chicos, vamos a recordar ¿por qué es importante la constitución? Es importante porque en él se encuentran los pilares de los derechos, la justicia y las normas de un país. Y su función es controlar, regular. Chicos, las leyes. Así es que es muy importante. También recuerden que consta de seis artículos y 26 capítulos. No se olviden. Y tiene seis títulos. Es importante. Chicos, recuerden, vamos a hablar en sí que la constitución, vamos a hablar de dos funciones que tiene la constitución. Es reguladora, chicos. Regula las leyes, las normas. Y es legitimadora. Y como sabemos, la constitución es la carta magna de la República del Perú. Así es que es muy importante, chicos, que ustedes investiguen más acerca, salud, hijita, acerca de la constitución. A ver, por ejemplo, el derecho fundamental. A ver, Camila, me puedes decir cuál es el derecho fundamental. Derecho. Sin ese derecho no hay ningún derecho. No existiera. Es derecho a la alguien me puede decir. Mis, no hay ninguna Camila en la clase. Ah, Jimenita. Ay, es que siempre me confundo con tu prima, Jimena. Sí, a Camila le digo Jimena, a Jimena le digo Camila. Ya. Cajimenita. Mil, ¿me puede repetir la pregunta? A ver, mi amor, ¿cuál es el derecho fundamental? Es un derecho que sin ese derecho no pueden existir los demás derechos. Derecho a la... A ver si alguien se recuerda, chicos. A ver, a la una. A la educación. Es un derecho, sí, pero sí es un derecho, sí, a la educación, pero el derecho fundamental, el principal de todo ser humano. Sin ese derecho no existieran más derechos. A tener derecho, tener derechos. No, derecho a la vida. Imagínate si no tuviéramos derecho a la vida, no pueden existir los demás derechos. Si no estás vivo, no tienes derecho a la educación, no tienes derecho a la salud. Por eso, el derecho fundamental es derecho a la vida. También, a ver, otro derecho que sepan ustedes, por ejemplo, Camilita, me ha dicho derecho a la educación, que es muy importante. A ver. Sí, Jimena. Jimenita. Gaela, a ver, otro derecho que tú me puedes decir, amor. La educación. Ese lo dijo, en este caso, Jimena. Ahora tú, mi amor, tienes que decirme otro. ¿Qué? Hay muchos derechos. Recuerda, mi amor. A ver, mi amor. ¿Te recuerdas, Gaela? A ver. Si estás enferma, ¿dónde tienes que ir? Derecho a la salud. Muy bien. Muy bien, derecho a la salud. A ver. Gael. A ver, ¿me puedes decir un derecho, Gael? A ver. ¿Derecho a estudiar? ¿Derecho a estudiar? A eso ya lo dijo Jimena. A ver, cuando tienes mucha hambre. Derecho a. Derecho a la. Derecho a alimentarse. Muy bien. A la alimentación. Chicos, en la constitución podemos encontrar muchos derechos que nos respaldan. Muchas normas, muchos deberes que nos ayudan a convivir con todos los peruanos, siempre respetando. Si no hubiera la constitución política del Perú, el Perú sería desordenado. Cada uno atropellaría, si hiciera lo que quisiera, no respetaría al prójimo. Por eso es importante, chicos, que ustedes sepan sus derechos leyendo la constitución. Sus deberes también. Entonces, por eso yo, chicos, los invito a que sigan investigando más. Y se informen, chicos, siempre ustedes tienen que ser curiosos. Ok, ahora me van a sacar sus tareitas, chicos. Ver. Van a buscar sus tareitas. Ver, a ver. Su tareita. Busquen su tareita. Mis, ¿qué lecciones es esta? Ya saben que es la tarea seis, mi amor. Siete, mi amor. Constitución política del Perú. ¿Qué lecciones es esta? A ver, a ver. Ahí lo pueden ver, chicos. Yo no, mi amor. Sí, sé, consorcio de ese. A ver, sí se ve. Muy bien, amor. Sí, ve, mi amor. Ahí la primera pregunta. A ver. Palma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Palma. Ya iba a llamar por teléfono a tu papito que no habías entrado. A ver, Palma, ¿me vas a leer la primera pregunta? Bien, si responde. ¿Puedo ir al baño? Sí. A ver, Palma. ¿Quién es Palma? ¿Qué sucedería si no hubiera la Constitución Política en el Perú? Muy bien. ¿Qué sucedería si no hubiera la Constitución Política del Perú? Van a responder, chicos. Si no existiera, si no existiera, si no existiera, si no existiera la Constitución Política del Perú. Esa es la tarea número siete, mi amor, que está en la plataforma. Si no existiera la Constitución Política del Perú. ¿Cuál es el primero, Miss? Ajá, el primero es, si no existiera la Constitución Política del Perú. No tuviéramos. No tuviéramos. Derecho a la vida. Derecho a la vida. Coma. No tuviéramos. Derecho a la vida. Coma. A la libertad. A la. Coma. A la libertad. Te culto. Coma. Etcétera. Chicos, si no hubiera la Constitución Política, no tuviéramos derechos, chicos, en el Perú. Ahora, chicos, ¿por qué crees que es importante? A ver, ¿alguien me puede decir por qué crees que es importante la Constitución? Para que hay un presidente. A ver, ¿para qué, amor? Para que hay un presidente. La Constitución, para que, a ver, a ver, no exactamente para eso es importante la Constitución. En este caso, este, hay normas que sí hablan sobre el presidente, pero en sí vamos a decir algo en general, ¿ya? ¿Por qué es importante? Es importante porque en él se encuentran, porque en él se encuentran, los pilares. Porque en él se encuentran los pilares. Miss Patricia, disculpe, ¿cuál es la respuesta de qué sucedería si no existiera la Constitución Política del Perú? Mira, mi amorcito, estoy ahorita en la 2 y de ahí te pones el día de amor. Un momentito, ¿ya? Aquí. Ya. A ver, en la 2 es importante porque en él se encuentran los pilares. Los pilares. Los pilares del derecho, coma, la justicia. Del derecho, coma, la justicia y las normas de un país. Y las normas de un país. Y las normas de un país, chicos. Muy bien, chicos, vamos a llenar. Esto de acá, elabora un esquema utilizando la información dada anterior. Señor, ¿se acuerdan que hablamos que es la Constitución? Sí. Ya, muy bien. Ustedes van a escribir, es la carta magna. Es la carta magna donde se encuentran los derechos y deberes del ciudadano. Es la carta magna donde se encuentran los deberes y derechos del ciudadano. Y leyes que rige el Perú. Y leyes que rige el Perú. Aquí, chicos, aquí van a escribir, aquí van a escribir, a ver, voy a sacar un puntito, a ver, a ver. Aquí, aquí, chicos, van a escribir, legitimadora. Legitimadora. Ok, legitimadora. Y aquí, aquí, reguladora. Ok, chicos. De acá les voy a dejar una tarea para que ustedes investiguen, pero yo ya lo dije en clase. Así que, chicos, muy bien. Me voy al baño. Yo felicito porque han prestado mucha atención.